Antes de comenzar este video te recomiendo que te pases por la pagina JigFreedom Que te la dejo aca abajo en la descripcion Aqui sabras como obtener diamantes completamente gratis en Free Fire Tambien jugos magicos gratis para el juego Y skins completamente gratis en Free Fire Asi que ve a la pagina Te dejo todos los links aca abajo en la descripcion Asi que vayan a checarla Y pues continuemos con el video Hola jugadores bienvenidos a un nuevo video Aca en el canal gente Y el dia de hoy como vieron en el titulo Hoy vamos a ver sobre un nuevo evento Que se aproxima en Free Fire Llamado Black Friday Que pues bueno para empezar gente Si tu no sabes que es Black Friday Es alla como en Estados Unidos gente Y lo conocen mas como Viernes Negro Y se inauguran las compras navideñas Y pues alla gente Hacen rebajas y descuentos En tiendas y almacenes Y pues es como mas conocido en Estados Unidos Todo eso Es como un tipo buen fin Pero en Estados Unidos gente Asi de que pues esto se aproxima en Free Fire Va a llegar pues tambien un Black Friday en Free Fire Y pues como ven gente Va a ser como un tipo buen fin Pero en Estados Unidos Asi de que va a haber muchas rebajas de skins Y todo pues muchas cosas ok Y bueno gente para empezar el evento Se va a dar a conocer El 28 y el 29 de noviembre Pues son los días destinados Que dio Free Fire a conocer Y tambien gente Pues el descuento mas grande Se va a hacer el viernes Que es el dia pues mero mero Del Black Friday Porque mañana jueves Creo que solo van a haber eventos Y ya el viernes Son los meros descuentos Epicos Y bueno gente Ahora mismo Les voy a enseñar imágenes Que pues he rescatado yo Para enseñarles a ustedes Por ejemplo Por ejemplo aqui Esta imagen que ven ahora mismo En pantalla Como ven dice Black Friday Y pues tiene la skin esta Como de Minecraft Pero bueno gente Cabe destacar Que todas las skins Y diamantes Osea todos los costos Y skins Pueden variar Depende de la región Porque no va a ser Los mismos premios O los mismos diamantes Para girarles Y bueno gente Como ven ahí esta la imagen Y pues aqui les hago zoom En la imagen que dice Black Friday Que es como un tipo de descuento Como les digo De bajas Asi de que vamos a poder conseguir Muchas cosas Y espero que no sea una estafa Es como el supermercado Yo me imagino gente Y bueno Ahora mismo vamos a ver un video Sobre como consiste Mas o menos este evento Y les digo que todo puede variar Las skins El costo Los diamantes Osea todo puede variar Gente depende de la región Asi que pues si sale diferente Nuestra región No me esten poniendo En los comentarios Que no es igual Vamos a ver a continuación Un video Como ven ahora mismo En pantalla gente Les enseño este video Que pues como pueden observar En el video Pues ahi esta Pues el evento De Black Friday Y pues pueden conseguir Diversas skins En el evento Y como ven Hay una parte Que dice que Puedes obtener Un poco por ciento Si pagas 300 diamantes Creo Y pues puedes conseguir Mas por ciento Probabilidad de conseguir Pues mas skins epicas Y pues paga 600 diamantes Que es mas caro Por ejemplo En la primera opción Como ven si te metes Hay skins pues normales Es como todo basico Puedes ganar skins Normales Basicas O tambien Puedes ganar skins De las armas permanentes Porque te dan cajas Y pues se me hace Un poco Pues Se me hace un poco Desechable esa opción Porque pues nadie va a querer Esas skins mas que tu quieras Pues solo una skin Muy basica Pues te puedes meter ahí Y gastar un poco Y pocos diamantes Ahí solo puedes escoger Tres premios Tu nomas Escoges esta opción Y pues solo vas a poder Obtener tres premios Al azar Y ya los que te salgan Son los únicos Y pues en la otra opción Como ven El que dice Que tienes que pagar 600 diamantes Que son mas probabilidad Y son mas skins epicas Como ven ahí Los premios serian Mas skins epicas Como ven ahí mismo En pantalla Son skins Pues se puede decir Que legendarias Y ahí pueden observar Todas las skins Que son Están epicas Y como ven ahí También sale la skin Esta que les digo De minecraft Pero tal vez esta no salga En nuestra región Porque puede pagar Todas las skins Los premios Pero pues sabe Tal vez si si gente Y pues como ven Aquí están todos los premios Ustedes vean Pues todos Los pueden ganar Permanentes Obviamente Y aquí en esta opción Puedes ganar Cinco premios En vez de tres Pero obviamente Cuesta mas caro Porque son 600 diamantes Pero pues la verdad Gente Pues también puede salir Al azar No puede que te salga Pues la skin Este legendaria Pero como hay mas probabilidad Puede que si gente O sea te va a salir Tan siquiera una Yo digo Pero esto ya depende De cada uno de ustedes Como les digo Los diamantes Pueden variar Y también los premios Y pues en esto Consistiría El Black Friday Espero que si nos ayude A nosotros Y pues también Podemos ganar Otros diversos premios Ya que van a haber Eventos muy pronto Gente Aún no se dan a conocer Pero mañana Van a salir eventos De Black Friday Donde podremos conseguir Cosas gratis Yo me imagino Y bueno gente Esto será todo El Black Friday Se me hace super pico La verdad Como les digo Esto va a llegar El 28 y 29 de noviembre Muy pronto Que es mañana jueves Y el viernes Y pues mañana Van a salir Pues diversos eventos Para poder conseguir Cosas gratis Y el viernes Van a salir Los descuentos Pues en su totalidad La verdad Así que eso será todo Por el video gente No olvides suscribirte Y activar la campanita Para que no te pierdas Super información Tan épica Como esta Y también dale like Al video Porque así yo sé Que te gustó El video Que te agradó Que fue de tu gusto Y no olvides seguirme En Instagram Me encuentras Como Brandon05 Guión Bajo player Ahí me sigues En Instagram Gente Subo muchas fotos Una que otra foto Ahí subo en Instagram Así que Pues sígueme en Instagram Y pues gracias Por el apoyo Que llevan al canal Gente Compartan este video Para que pues ustedes Se informen Más del Black Friday Ya que mucha gente No sabía ni que era Yo me despido Y nos vemos En un próximo video Gente Adiós